Y fíjese usted que ciudadanos del municipio de Minatitlán, Veracruz, se reunieron para recibir al candidato a gobernador por el Partido Acción Nacional, Miguel Ángel Llunes Linares, donde comentó que una de sus propuestas es desaparecer la tenencia vehicular en el estado de Veracruz. ¡Lunes! 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 Ciudadanos minatitlecos reciben al candidato a gobernador de Veracruz por el Partido Acción Nacional, Miguel Ángel Llunes Linares, quien se vio acompañado de distinguidas personalidades que contienden a un puesto político por el municipio de Minatitlán, Veracruz. La verdad estoy feliz de estar en Minatitlán. Me gustó mucho el evento, un evento lleno de energía, lleno de alegría. Así han sido todos, desde que arrancamos el pasado sábado en mi tierra, en soledad. Bueno, antes estuve en La Perla, después en soledad. El domingo tuvimos un evento extraordinario en Veracruz y desde ahí no hemos parado ayer. Estuvimos en Jalapa muy bien también. Esta mañana estuvimos en Jaltipan, primero en Coatzacoalcos, Jaltipan, Cozoleacaca y luego acá. Estamos muy bien. Hay un entusiasmo increíble, hay un deseo de cambio verdadero en la sociedad. Y creo que la campaña es una campaña ganadora, es una campaña que marcha bien, es una campaña consistente, con propuestas concretas, con propuestas, perdón, de cuestiones que son realizables y que la gente la está demandando. La gente quiere empleo, quiere seguridad, quiere mejores servicios de salud, quiere mejores servicios educativos y eso es lo que le corresponde a un gobernador y yo lo he dicho. De esas tareas yo me encargo como gobernador. Una de sus propuestas del candidato panista es desaparecer el impuesto estatal a la tenencia de automóviles. Vamos a hacer de una manera muy sencilla y muy complicada a la vez. Lo primero, no habrá dinero para campañas políticas. Miren, Volten, a ver, todo esto es un gasto enorme. Se gastaron 300 millones de pesos en la pre-campaña, 300 millones. Y se van a gastar en la campaña más de mil millones de pesos. Usan aviones, jets, helicópteros, absolutamente todo. Nosotros, en nuestro gobierno, no habrá más dinero a los partidos que el dinero que por ley le da el IFE. Ningún partido, ni el PAN ni el PRI, tendrá dinero adicional del gobierno. Es el primer ahorro y el más importante. Segundo, no utilizaremos pintura roja, ni azul, ni de ningún color para pintar Veracruz. Se gastaron en un año 700 millones de pesos de pintura roja. Esa es la cantidad más o menos que recibe el gobierno del estado por concepto de impuesto a la tenencia. Tercero, vamos a combatir la corrupción a fondo en el gobierno del estado. El candidato del PAN Nueva Alianza se comprometió a que en Veracruz habrá seguridad y creará más de 100 mil empleos en todo el estado de Veracruz. Con información de Elizabeth Martínez para TBS Noticias, tvsureste.com.